Bueno Diego, hiciste el gol de la permanencia con el que cumplen el objetivo, contame lo que sentís. Y siento una felicidad grande, creo que, como le dije a tu colega recién, creo que el esfuerzo de los chicos de Peñarol es inmensa, creo que el esfuerzo que hace durante la semana, a pesar de los problemas económicos, el equipo siempre dejó la vida y el alma en cada partido y por eso lo merecemos, lo merecemos esta alegría hoy, acá en la cancha nuestra. Mucho esfuerzo para llegar a esto. Sí, creo que sí, el esfuerzo de los chicos durante la semana es muy grande, ellos gastan plata de su bolsillo, no le pagan, pierden tiempo de su trabajo, creo que la verdad es muy grande el esfuerzo de los chicos, por eso estoy feliz por ellos. Y ahora todo el barrio te está cantando a vos. Sí, son todos conocidos míos, por eso le agradecemos el apoyo que me dan a mí y a todos nuestros compañeros, porque nos siguieron durante el campeonato en todas las canchas, en La Rioja, en Mortero, en todos lados los compañeros. Estaban siendo muy superiores a defensores, pero no llegaba el gol, contame cómo fue. No, no llegaba el gol, sabíamos que la gente cada vez no tenía más presiones, pero bueno, gracias a Dios al final nos quedó una pelota ahí y la pudimos meter adentro, que ese gol nos da la alegría a nosotros y a toda esta gente de permanecer en la categoría. Te gritaban de afuera, que te tenías que animar a pegarle, ¿te animaste y qué golazo? Sí, la primera que me animé y me quedó ahí para patia, patia y bueno, gracias a Dios entró y sirve para mantener la categoría a toda la gente y a todo el club. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.